Otro capítulo más de Harry Potter y el Príncipe Mestizo, nos hemos quedado que teníamos que hacer las pruebas de Quidditch y bueno ya hacíamos lo de pociones y todas estas cosas, así que vamos allá. ¿En serio? ¿Y eso te incluye a ti? No seas burro, él es el capitán. No por eso es un buen buscador, a lo mejor se lesionó luchando contra todos esos mortífagos antes del verano, a lo mejor ha perdido facultades. Venga Harry, enséñales cómo se hace, tú ofrece una buena exhibición y yo haré que McClaren se coma su escoba. Muy bien, pues vamos para allá, venga. Interesante, muy interesante. Mola, esta entrada es la hostia, eh. Joder. Venga, vamos para allá, a seguir las estrellitas, cuidado, que me coloque bien el ratón para ganar tiempo. Ah, por aquí, cuidado. Si se ponían en rojo me parece que ya era chungo, eh, que perdíamos o algo así, creo. Sí, ya estoy practicando, chiquilla. Lo que no quiero es darme una hostia buena. Ajá, aquí está, podría salirte un mapa o algo, ¿no? Que te diga dónde están cada una, las siguientes. Pues claro, ¿no ves hasta que no gira esto? Ahí está, venga, bien. Ping, ping. Creo que era, si se pone en rojo, te da unos segundos y empieza a parpadear. Ya suena, cling, 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 algo así era. Pero bueno, controlamos, los primeros controlamos. Luego ya vienen los chungos. Los que son dificiliños. Que tienen más curvas, tienes que pasar por los aros, tienes que girar mucho y todas estas cosas. Y esquivar rápido así, pum. Pero bueno. Ahí vamos. ¡Uy! No he pasado por el centro centro, así que... No me ha dado tantos segundos. Ah, también podíamos empujar, creo, cuando te venían los malos. Pero eso creo que más adelante. Oh, yeah. ¡Ay, cuidado! Que se pone en rojo. Cuidado. No. Golpea los muñecos. Ah, ya los has golpeado tú, tía. Ahí está, bien. Para ganar tiempo creo que era, ¿no? Es que no lo he leído bien. ¿Viste? Sí. ¡Placa! Toma ya. Bien, bien. Ahí. Pumba. 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 Toma ya ahí los tres. Venga, Harry Potter. Ha de tocar a Ron. Ganarse el puesto. ¡Ey, ey! Estamos cerquita. Cuidado. ¡Hoy va! ¿Pero qué hace? Toma, fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! Fuera de mi vista. Coño. Es mío. Toma ya. Toma. ¡Lo pillé! ¡Ja, ja! Qué chupirre que te guay. Lo he conseguido. Insignia de volador de precisión. Insignia de combo volador. ¡Ole! Le toca a Ron. Muy bien. Toma. Vale. Lleváis tres cada uno. Todo depende de este disparo. Jeje. ¡Ja, ja! Con este fallo, Maglagan se queda en tres. ¡Venga, Ron! ¡Te toca! ¡Tienes que pararla! ¡Uy! Traposilla. Su hermana le ha puesto en bandeja ese último disparo. ¡Fantástico, Ron! Has estado genial, Ron. El primer partido es contra Slytherin. ¡Estad preparados! ¿Cuándo es el primer entrenamiento, Harry? Mira el tablón de anuncios. Los entrenamientos están allí. ¿Has visto a Maglagan? La última vez lo ha hecho tan mal como si le hubieran lanzado un Confundus. Bueno... Ehm... Oye, Hermión. ¿Has oído hablar del hechizo Sectumsempra? No. No vendrá en ese libro de pociones, ¿verdad? Sí. Y... Hay algo escrito en la parte de atrás. Dice que el libro es propiedad del Príncipe Mestizo. Tampoco me suena de nada. Deberías devolver ese libro. No digas chorradas. Es lo más. Pues nada. Reúneto con Ginny en la entrada del campo de Quidditch. Creo que estaba aquí, ¿no? Pues eso está cerrado. ¿Qué crees que le verá Dean a Ginny? No sé. Tiene... Una piel bonita. ¿Una piel bonita? Hermión tiene una piel bonita. Hola, Harry. Ehm... Tengo que... Sí. Y yo. ¿Podrías traerme chucharías de Honeyducks? Tengo que escribir dos redacciones y preparar solución para encoger. Así que no puedo ir. Yo te haré la solución para encoger. Así podrás venir a Hossman. ¿Desde cuándo te gustan las pociones? No hay problema. Slagorn ha dejado a algunos estudiantes organizar un club de pociones en los Invernadelos. La puedo hacer aquí. Vale, gracias. Nos vemos aquí luego. Ala, hacer los recados. Ya nos hemos convertido... Juro solemnemente que esto es... Bueno, hemos entrado en la Fring Zone. Qué mierda, tío, Harry. ¿Qué te vale? Menos mal que al final del libro te la pinchas, pero... Ve a los Invernaderos de Herbalogía y prepárale solución para encoger a Ginny. ¿Vale? Para que no nos perdamos tiempo. Que nos guíe a Nick. ¡Oh! ¡Cuidado! Lo sé. Qué guay. Te sale el nombre. Yo no recuerdo que saliese el nombre las otras veces. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lo que sí recuerdo es que teníamos peleas por el camino. Te aparecía gente. Pero no sé si ahora o más adelante, cuando las cosas se pongan chungas. Mira que hay ahí una fuente con algo. Ah, mira, no. Qué bien. Hola. No me sale. Clean pa' mí. Cajas de broma con bombas boñigas. Qué guay. Vamos a romperlo. Aquí era. Ajá. Entonces esto lo traemos pa' aquí. Perfecto. Y hacemos un... ¡Oh! Cuidado. Y hacemos un reparo. Atracatrac. Yo me acuerdo que me he estado un montón de tiempo pensando. ¿Qué coño hago para conseguir estas cosas? Pero ahora es bastante facilillo. Mira, otro aquí. Ya voy, Nick. Ya voy. Es que estoy mirando esto un momento. Porque aquí brilla otra cosa. Esto aquí. Ah, este hasta que no prendamos el de fuego, ¿no? Hasta que no prendas el de fuego no puedes quitarlo. ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Se puede tirar? Sí. ¡Blaf! Lanza a Wingard de Leves para sacar una bomba de boñiga de la caja. Bueno, ya lo haré con tiempo, va. Mira, aquí hay otro emblema, pero bueno. Rómpete. ¡Ey! No, cuidado. Traelo pa' aquí. Y ahora reparo. Ah, espérate que se ha metido aquí dentro. Vamos a sacarlo. No lo podemos dejar aquí en el suelo ya. No, no me acuerdo cómo se dejaba en el suelo directamente. Hostia, lo hemos lanzado a tomar por culo, ¿eh? Y allí veo otro emblema, pero bueno, ¿qué es esto? Jo, petas, jo, petas. Ahí se puede pillarlo también. Es que si me dan vida y cosas extras, pues me viene muy bien. Para los combates y todo esto. Vale, aquí hay una piedra. Vamos a pillarla. A ver, cuidado, cuidado. ¡Placa! ¡No! Vale, ya va, ya va. Aquí. ¡Ey! No llegas. Aquí. ¡Jo, eh, chaval! Perdiendo tiempo. Ahora. Bien. Venga, vamos a hacer la poción esta para Genie. La tía vaga esta. Y nosotros vaga fantas. ¡Ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Que te gano fantasmucho! Por aquí. Herbología. Está cerquita. ¡Uy, no pasa! Llegamos, llegamos. ¿Dónde? ¡Ah! Mira, aquí hay uno. Espérate. No, desde más lejos, un poquito. No, tío, ese no. ¡Ah, si hay otro! ¿Me cago en la leche? Mira que potra. ¡Ja, ja! Toma ya. Hoy es mi día de suerte. Encuentro emblemas por todos lados. Bien. Venga. A hacer la misión. Hola. ¿Es este el club de pociones? Sí. ¿Vienes a apuntarte? He oído que este año se te dan de maravilla. Gracias, pero solo quería preparar solución para encoger. Tengo que volver a encontrarme con alguien. Lo siento, pero para usar nuestro material tienes que apuntarte al club de pociones. ¡Uy! Solo tienes que elegir el desafío de admisión en el tablón de anuncios de ahí. ¡Qué mala gente! Eso es muy mala gente. Ve al tablón de anuncios y apúntate al club de pociones. ¿Vale? Volubiti. Volubilis. Tengo que hacer para la admisión, ¿no? Pues vamos para allá. Si logras batir el récord de preparación de la poción volúrbica, podrás unirte al club de pociones. ¡Qué loca! ¿Cómo voy a batir récord? Es una de mis favoritas. Algunos la usan para gastar bromas a otros y cambiarles la voz. Pero a mí eso me parece desperdiciarla. Pues vale, lo que tú digas. Vale, el primero que tendremos que coger es el amarillo. Después de calentar esto dos veces. A ver, a ver, a ver. Verde. Perfecto. Amarillo. Y que se ponga rosa. ¡Aguamiel! Vale, rosa. Bien. Y ahora el verde ese, el pequeñito. Naranja. Pequeñito. Corre, corre, corre. No perdamos tiempo. Ahora azul y otra vez el verde. Perfecto. Cogemos el verde otra vez y a ponerlo rosa. Uy, uy, ¿cómo corre este ahora? Ara naranja. Perfecto. Ara. Azul flojito. Así que este va a ser rápido por aquí. No. Uf, casi, casi. Vale, ya está conseguido esto. Calentamos al rojo y luego al amarillo. Ya está. Y estamos dentro del club. Y luego hacer la poción para Ginny. Que me parece que es algo complicadilla esa. Perfecto. Bien, un 9. He batido el récord seguro. Genial, 2. Serie más larga, 11. Y 41 de bonificación de tiempo. No he llegado al 5, pero bueno. Ah, 4 estrellas. Está bien. Venga, va. Insignia de miembro del club de pociones. Perfecto. Vaya, eres un hacha. Nadie había preparado antes la poción Volubilis así de bien. Puedes ingresar sin problema en el club de pociones. Lo sé. Puedo hacer ya la solución para encoger. Tengo un poco de prisa. Venga, vamos. Eleva esta botella. Oh, y esto no. Se me pasaba un montón esto. Agita la botella hasta que su contenido burbujea así. Muy bien. Esto, lo recuerdo que esto con el negro, el que salía a la calavera. Es decir, si la agitabas mucho se te iba o petaba o no sé qué mierda. Qué rabia me da. Espera a que vuelva a burbujear antes de usarla. Echa la poción. Ok. Vale. Perfecto. Yo creo que así ha quedado aclarado, ¿no? Hay que moverlo. Y esperar a que burbujee o algo así. Y ya echarlo. Vale. Hay que sacarlo y tirar. Perfecto. Aquí ya vienen las pociones difíciles, ¿eh? Porque te empiezan a sacar cosas extrañas y todo esto. Y ya lo complicas. Vale, va. Cusanos asquerosos. Cinco. Hay que echarlos bien. Esto es lo malo. Que si se te caen y todo esto... Pierdes mucho tiempo. Vale. Otro más. Cuidado. 30 segundos. Bien. Al rojo. Luego tenemos que mover el rosa. Y dejarlo en amarillo, tío. Vale. Muévelo, tío. Muévelo. Vamos. Yo creo que así, ¿no? Y amarillo. Bien. Eh, azul. Corre, corre, corre. Perfecto. Vamos bien. Ahora este y cuatro ratas asquerosas. Una. Ahí, con la sombra. Nos tenemos que guiar por la sombra. A ver si no. ¡No! Ahí perdemos tiempo, ¿ves? Eso es lo malo. Que no te sale ningún punto ni nada y... Te tienes que guiar mucho por la sombra. A ver este creo que se iba mucho el verde. Ahí. Perfecto. Venga. De estos. Larvas de estas asquerosas. No, 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 no te me quedéis ahí. Venga, bien. Corre. Y la música no ayuda, pues te pone nervioso. Coño. Vamos. Que lo hago a la primera. Bien. Otra vez el rosita. Venga. Vale, bien. Ahí. Perfecto. No, 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 no. ¿Qué dices? Míralo. Está en el color rosa. Ahí. Ahí. Un gusano de estos. Perfecto. Y verde. Corre, verde. Por favor. Vale, bien. Uf. Guau. Por poquito, eh. Qué tío lo del rosa. Ya se había puesto el color que pedía. Guau. Un cinco. Bien. Cinco estrellas. Uf. Uf. Qué estafa, tío. Lo del rosita. Qué rabia. Porque se te ponía el mismo color y te dice que no. Tienes que continuar ahí tirando. Pero bueno. Conseguido, va. Insignia de último aliento. Perfecto. Estoy deseando ver cómo se te dan los otros desafíos. Sí. Vuelve e inténtalos. Yo también. Ya probaré. Pero ahora tengo que reunirme con Gin y Wesley en el campo de Quidditch. Está bien. Vuelve cuando quieras. Lleva la solución de encoger a Gin y al campo de Quidditch. Pues vámonos. Haré esto y lo dejo por aquí. A ver si se guarda ya. ¿Vale? Porque pasamos ya de los minutos. Llevamos 17 minutos. Ahora ha venido una pelea, ¿no? Sí. Qué pesado es el tío. Está usando Protego ya el cabrón. Vamos a tirarlo, va. Tíralo ahí. Bien. Venga, reventarlo aquí. Venga, perfecto. Bien, 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 bien. Venga, perfecto. Toma, huevón, ¿ahora qué? Toma. Te tengo. Pam, 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 pam. ¿Esta me la pagas? Sí, claro. Ahora ya sabes cómo sienta que se metan contigo. Jejeje. Ha sido fantástico, Harry. Coño. Grab y Goyle siempre están molestando a la gente. Oye, ¿no podrías venir a echarnos una mano? Soy el capitán del club de duelo de Hufflepuff. Y a algunos estudiantes de mi casa les vendría bien algo de ayuda con los hechizos defensivos. Bueno. Vale. Vale. Pero tendrá que ser rápido. Ahora. Atención todos. Harry ha accedido a enseñarnos Protego. Y nuestro campeón junior del club de duelo se ha ofrecido a ayudar. Muy bien, Harry. Adelante. Para lanzar Protego hace esto. Bien. Toma ya. Venga, tírame otro, va. Flaca. Venga, tira otro. Placatán. Toma ya. ¿Podrías enseñarnos también a potenciar hechizos? Demuéstranos cómo se hace, Harry. Ok. Para lanzar un Desmayos potenciado hace esto. Ah, ok. Aguantando. Placa. Aguantando. Placa. Aguantando. Y placa. Y otro. Venga, va. El último. Toma ya. Si te apetece repetir, apúntate a algún duelo en el tablón de anuncios de ahí. Sí, sí. Ya lo haré. Ya lo haré. Venga, vamos a enviarle la solución líquida. ¿Dónde está? Es que me han desviado el camino. Campo de Quidditch. Por allí era. Por aquí arriba, ¿no? A ver, Nick. Está ahí. Tengo que llevarle esta poción a ti. Por aquí. He oído a la señorita. Ah, coño, está ahí, claro. Claro, claro, está por aquí. Mírala. Hola. Ahí he visto un emblema. He preparado la solución para encoger. Gracias, Harry. Estupendo. No te creerías todo lo que he tenido que hacer de camino, pero ya estoy aquí. ¿Nos vamos a Cosme? Oh, lo siento, Harry. He quedado en ir con Dean. Me ha dejado de refunfuñar desde que le dije que no podía ir. ¿Y ahora qué? ¿Ya puedo? Ya, claro, Dean. Mejor que vayas con él. Yo iré con él. Hasta luego, Harry. Qué pagafantas somos. Hostia puta. No puede ser. ¿Qué poción le has dado a Jimmy? ¿No habrás estado probando más cosas de ese libro de pociones? Ni siquiera sabes quién es el príncipe mestizo. Vamos a Cosme. No, el emblema. No. Bueno, ya se pasa el tiempo, cuidado. Estoy empezando a pensar que ese príncipe no era de fiar. ¿Esa no es Katie Bell? No es asunto tuyo. Vale, se ha guardado aquí. Lo siento. Lo siento. Lo voy a dejar por aquí. Porque es que si no ya se pasa muchísimo tiempo. Ya para el próximo capítulo empezaremos por aquí con esta imagen. Así que nada, dejad comentarios en el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Soy Justin Giver. ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. ¡No! ¡No!